a veces del global, de todo lo que hay. ¿Te consideras un inversor conservador, Rafa? Y, por tanto, ¿un gestor conservador? Me gusta más defensivo que conservador, ¿no? Porque solemos asumir conservadores que tienes poca exposición a renta variable, ¿no? O que eres conservador con tus expectativas de rentabilidad. Yo creo que se pueden obtener rentabilidades muy altas y ser defensivo. Y si vamos a la analogía deportiva, tú puedes intentar ganar siendo defensivo. Que seas defensivo no quiere decir que no quieras obtener el resultado, ¿no? Me gusta más defensivo porque, básicamente, lo que yo hago es, en vez de pensar primero en cómo ganar, me gusta pensar primero en cómo no voy a perder. Y, justamente, en la inversión, simplemente con estar expuesto a los mercados financieros, si te aseguras de que no pierdes, ganas. Entonces, en una batalla de estas tan largas, hay otra analogía que me gusta mucho en el tour, ¿no? Tú puedes ganar una carrera ciclista sin ganar las etapas. Es que no hace falta ganar las etapas para ganar el tour. Y cuanto más largo es ese tour, menos hace falta que ganes las etapas, ¿no? Entonces, creo que ese sería un poco el enfoque. Aunque sí que es verdad que, seguramente, como yo empecé a invertir un patrimonio familiar, con dinero que no era mío, siempre he sido un poco más conservador de lo que quizá tenía sentido por mi edad, ¿no? Casi todo el mundo asume que si eres joven es el momento de tomar muchos riesgos. Yo es que empecé a invertir con un ahorro familiar que, como no era mío, pues no era mi momento de asumir muchos riesgos, ¿no? Entonces, creo que eso ya me giró un poco hacia esa parte de proteger el capital primero y luego veremos. Explícanos cómo es posible ganar sin ganar todas las etapas. Ganar la carrera sin ganar todas las etapas. Bueno, pues porque si tú intentas... Si te centras solo en ganar las etapas, o sea, si quieres ganar todas las etapas... Es decir, batir al mercado, o bueno, tener, no sé, una rentabilidad positiva todos los años, un doble dígito, no tener los drawdowns estos que llaman, no las caídas grandes... Bueno, yo lo que siempre le digo a la gente cuando ves esas cifras es que es imposible, por ejemplo, tener un 20% de rentabilidad en un año sin que en las cartas esté que también tengas una caída igual de fuerte otro año. O sea, nadie consigue retornos de doble dígito constantemente sin parar, ¿no? Ni Warren Buffett. Bueno, es que es el primero que no lo ha conseguido, entonces no es realista esto, ¿no? No necesitas conseguirlos siempre. Al final, es importante que al final del recorrido tú hayas obtenido una rentabilidad positiva. El objetivo número uno es que dentro de X tiempo tengas el máximo dinero posible. Pero es que luego hay una segunda parte que digo yo siempre, y en el libro explico este objetivo dual, como que es que también hay que vivir durante el periodo ese en el que estás esperando que llegue el largo plazo. Y la realidad es que durante ese camino, pues a veces puede que necesites tus ahorros. O sea, esto no es como el dinero que meto aquí. A veces se dice esto, no, es que aquí tienes que invertir el dinero que no... Y no tocarlo. Y no tocarlo, y este es el dinero que no te vas a gastar. Entonces, esto, si me lo explicas en teoría, te digo, vale, si lo llevas a la vida de las personas, yo no sé si ese dinero lo voy a necesitar o no. Entonces, yo ahora puedo tener una situación económica muy favorable, y una familia y una red, pero puede que dentro de cinco años no la tenga, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un objetivo doble, ¿no? Participar del crecimiento y a la vez proteger tu patrimonio, porque sí, yo quiero tener con el paso del tiempo cada vez más dinero, pero a la vez quiero que si durante el camino lo necesito, esté ahí. Entonces, creo que el objetivo no es solo todos los años tienes que tener la máxima rentabilidad, ¿no? Creo que el objetivo real es ajustar el retorno al riesgo que asumes, o ese es el objetivo que me he planteado yo. O sea, que tú planteas, y creo que estás dispuesto a sacrificar algo de rentabilidad a cambio de algo menos de volatilidad. Porque también entiendo que...